Yo sería más feliz, clasificando y perdiendo la tienda de Barrio. Hola hola, saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal, Fútbol Viral MJ. No es porque lo que me presenta, que me aporta, ni verdad. Sí, está todo barro, lo que es únicamente todo barro. Tenemos noticias de últimas horas. Julio Comezaña se marcha del banquillo y Junior de Barranquilla queda a la deriva. Es decir en la mala, y con la duda si le alcanza a estar dentro de los 8 o sería uno de sus peores fracasos. Hay gente que no ha quedado campeón, no sabe. No se imagina lo que representa eso. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este video para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Ah y no te olvides de suscribirte, activar la campana y dejar tu manito arriba. ¿Y aspirar al título? ¿Estamos en condición? Esa es la pregunta. En la Liga Betplay D-Mayor 2022-2, solo faltan dos fechas para definir a los clasificados de los cuadrangulares semifinales. El Junior de Barranquilla, entre otras cosas, es uno de los clubes que se mantiene en la pelea de la mano de Comezaña. ¿Se meterá o no a los 8? ¿Ustedes qué dicen? Los leo en los comentarios. El entrenador del Junior de Barranquilla, Julio Avelino Comezaña, recibió una dura sanción que lo aleja del equipo en un momento crucial. Ahora el equipo se ve enfrentado a un gran problema. Según la resolución de número 066 de 2022 de la D-Mayor, el entrenador del Junior recibió una multa por 2 millones de pesos tras haber invadido el banquillo de Envigado. Asimismo, tuvo otra sanción. Sí porque la plata es lo de menos. Y es que, por los mismos hechos, quedó sancionado por dos fechas sin dirigir en el certamen. En ese sentido, el estratega no estará ante Cortuloan y Jaguares de Córdoba. Dos partidos que están obligados a ganar para soñar con la clasificación. Es que si no ganan esos partidos, con esa nómina pague y vámonos. No obstante, el duelo pasado fue de tristezas para el Junior de Julio Avelino Comezaña. Cayeron derrotados, 2 a 0, ante Envigado en condición de visitantes y no pudieron dar vuelta al marcador. Pese a ello, todavía dependen de sí mismos. Justamente, la escuadra barranquillera no pasa por su mejor momento en este semestre. De momento, se encuentran por fuera del grupo de los ocho pero con opciones de entrar. En ese sentido, la llegada de Comezaña significó un aliciente en su momento. Esta es la explicación de lo que sucedió con Julio Avelino Comezaña en el duelo ante Envigado. Frente a tal situación, el asistente técnico de Comezaña, Roberto Peñalosa, fue el encargado de compartir la información de lo que sucedió con detalles. A la luz de su análisis, el entrenador de Junior solo se acercó hasta el cuerpo técnico rival para advertirles que no se metieran con Fabián Zambuesa. Fue una jugada en la que Zambuesa estaba en el suelo y el asistente de ellos le dice cosas. Eso fue lo que hizo que el profe fuera al banco a decirles que no se metieran con el jugador. Aseguró, así las cosas, nada puede hacer el entrenador uruguayo. Las reglas son claras y él las incumplió. Por esa razón, tendrá que dejar todas sus directrices claras antes de los partidos correspondientes. Para seguir disputando este semestre, tendrá que sumar en ambos duelos. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor del fútbol mundial.